En medio de una fuerte tensión retornó la policía al corregimiento del Mango en Argelia, Cauca. La comunidad se resiste al regreso de la fuerza pública. A su llegada a la cancha de fútbol del corregimiento del Mango, Cauca, los uniformados fueron rodeados por un cordón de seguridad hecho por la comunidad. Allí las autoridades pidieron tranquilidad a los presentes para no entrar en confrontación. Estamos aquí por mandato constitucional, por orden de nuestro director general, en cumplimiento de un deber legal. Luego se autorizó el paso de los policías por las calles del pueblo para pasar su primera noche tras el desalojo. Estoy abierto a escuchar de parte de ustedes cualquier situación, cualquier queja de manera particular. Los habitantes del Mango reiteraron que no quieren que la policía se instale en el casco urbano por el riesgo que según ellos representa su presencia en el poblado. Es bueno que quede claro que no hay ningún acuerdo. El comandante de la policía en el Cauca dijo que permanecerán durante 15 días en la antigua base que tenía la institución, ubicada a 500 metros de esta localidad. En el Mango, zona rural de Argelia, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.